Hola, bueno, de nuevo vamos con la revista, que no terminamos de leer, a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, invierno a pleno, propaganda de Córdoba, provincia adivina, la publicidad, una de las más lindas de la Argentina, junto con Neuquén, ¿no? Unos encurtidos ahí, una ruta, provincia muy, muy linda, no la conozco mucho, pero yo pensé en irme a Córdoba, pero a Córdoba no me puedo ir porque está muy lejos del mar, es muy mediterránea, entonces me hace mal. La reina Leticia, acá hace su descargo, parece que está enojada, dice el título, ¿por qué no se lleva bien con el rey de Noruega? Aparentemente por eso nos fue a la reunión royal, yo les diría que, bueno, Leticia es muy delgada, un estilo feo que no me gusta, pero tiene unos estiletos divinos, y bueno, me parece que es una de las patriarcales que exige así dentro de las monarquías, ¿no? Que para ser bonita y para ser relevante y para y para ser una mujer importante tenés que ser, o estar con un hombre importante a tu lado, tenés que ser extremadamente flaca, es la madre de la princesa de Leonor, futura reina de España, hermosa de Leonor, pero me parece que tiene mucha exigencia con esto de un peso demasiado estricto, demasiado estricto, como que si tenés cierta altura, un metro setenta, un metro setenta y cinco, un metro ochenta, no podés pesar cincuenta kilos, es ridículo, va contra toda naturaleza, va contra toda salud, estás atentando realmente contra la salud, ¿no? Y las royalties son tan jovencitas todas las futuras reinas que también tienen emociones y sentimientos, y también tienen autoestima, y si le decís estás gorda o estás muy flaca o no, estás creando un problema en su salud, no se hacen estas cosas. Igual me parece que son una pareja muy buena con Felipe, así que, bueno, ahí Leticia, que era plebeya y logró ser royal, porque cuando te casas con un rey, tienes exactamente la misma dignidad que el rey. En cambio, si te casas con una reina, como le pasó a Mombaten, como le pasó al esposo, al marido de la reina Isabel, no tenés dignidad de rey. Eso dice por lo menos el protocolo del cerebro. Acá, bueno, unas reliquias, Mirtha y Bogani saliendo un poquito. Acá siempre le dicen, sacamos las reliquias y las sacan a Mirtha. Acá una concepción social, una patricia, que debe tener algún aparentejo a Macri. Un viaje a Egipto, la verdad que yo a Egipto no voy ni en cohete, pero a ellas les gusta, bueno. El príncipe Harry tiene pancita sexy. Sí, Harry, así como no es obligatorio ser flacas para nosotras, para vos tampoco es obligatorio ser re flaco. Estás divino y Megan es amorosa, así que ni te preocupes por tener pancita. Bueno, acá unas argentinas en yates con tus hijas de vacaciones. ¿De quién serán esos yates, no? Estaría bueno preguntar. Clarito Ortega, ahí, mirá, se mantiene re bien, dio un espectáculo en el Colón. Una actriz argentina que viene filmando en Hollywood y ahora en Netflix. Mira, la verdad que no. Yo sé quién tendría que haber llegado a Hollywood más o menos de tu edad y aún antes que vos, así que lo lamento que te den trabajo en algún país porque yo no te apruebo. Más yates por todos lados, por todos lados. Yates que andás, ¿de quién serán, no? Que bueno sería que dijeran eso. No, este era para Fulana, este era para Mengana, este era para Fultano, este era para aquel, para queso. Pero en Lapecruz que no me gusta para nada, las españolas no son muy, no son muy refinadas. Que tienen como esa cosa de siempre de, ah, no, como, 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 como cierta bizarría y no de vallardo, de bizarro, tío. Como, como que son un poco bizarros, a mí no me gustan. Y los argentinos que conozco, los españoles me dicen lo mismo, los españoles no me gustan. Mira, miren esa cartelita, qué amor divina. Bueno, pero en Lapecruz firmó una película con él, le bailó y todo, se hizo la sexy y no le movió un pelo. Moda, chicas, moda otoño en Europa, hay colores y muy Mad Max, todo el look. Y acá lo tenemos más Mad Max, todo en guis, mira qué loco, ¿eh? Entre amazonas y guerreras, no se prende la mesa. Las mujeres no tenemos la misma fuerza física que los varones, así que tenemos que estar cuidadas. Ben Affek, un amoroso. Un buenísimo Ben Affek, productor, actor, ha hecho cantidad de cosas, pero ¿qué hizo esta vez? Le rompió el Rolls Royce a Sherry Law. Se angustió un poco por eso, amoroso Ben Affek. Le mandamos un super beso con algunos políticos argentinos que no sé por qué quieren salir en estas revistas. Los mostramos porque necesitamos protección por estos lares, que no es precisamente Europa. En esta publicidad me encantó, refresca ella, ¿eh? Sin make-up, rubia oscura, rubia dorada, ahí no se ve bien, pero mirá. Este, y una crema nueva que se me ha guardado. Muy linda publicidad, una royal de Suecia, toda vestida de rosado, con un vestido como folk o indú, amorosa también. Acá la hija de una modelo en el Palacio de San Susi, modelo por un día. No sé si se casó, no sé si no leí la nota. Este, Ascot, mirá, acá, la carrera de caballos, pura sangre, un evento británico bastante tradicional entre ellos. Hicieron una loca competencia de tocados y sombreros muy locos, mirá, los tocados que se ponen las británicas. Ellas se divierten mucho con eso, con muchas plumas y cosas, ¿no? Hay unos tocados que compiten entre ellas. Y bueno, acá hay príncipe, el príncipe Carlos y su Camila. Me gustaba mucho más Lady Di, pero bueno, Camila, no me achules por esto. No me asistines por decir que me gustaba mucho más Lady Di. Este, Lady Di, una royal extraordinaria. El sueño de todo, de todo obrero, que su hijo llegue a ser dirigente. Facundo Mozano con Eva Barciela. Me gustaba porque están muy lindos los dos. Él tiene una sonrisa increíble, diputado, que les vaya muy bien. Bueno, acá parece que intentan una fórmula. Me parece que va a ser dinero gastado en campaña nada más, pero hagan lo que quieran. No me interesa nada más mínimo. Basta que lleven a buen puerto este país y hagan que todas las argentinas seamos felices. Si me une con su mujer en un chat, que se llama Lolo, traje el chat. Guau, ¿de quién son esos chats? Por favor, empiecen a decir la verdad y déjense de mentir. Mentir y la publicidad esta que me encanta, me encanta el tono de esas botas. Es el tono que adoro. Mirá lo que son, divinas. Bueno, los quiero. Un besito grande y gracias por mirar todas mis pagadas y choluleces. Les subí cantidad de material intelectual y ni lo registraron. Tienen cero mirada a sus videos. Así que con los que miran de adentro y de afuera me alcanza para que me den el ok y digan, bueno, sigue haciendo algo. Sigue haciendo todo lo que puede y más aún. Besitos. Chao, chao. Linda tarde. Divino el suelo en Buenos Aires.